Este es uno de los lugares que te sobrecogen, la basílica de San Ignacio de Loyola, el santuario de Loyola, mirar que pasada, es a escala minimundo, o sea, quiero decir, mi mano está aquí, podría coger el árbol y llevármelo a casa, no lo voy a hacer porque estamos aquí en el museo de la ciencia y puede, hay vigilancia, pueden salir a buscarme, pero no se lo podéis perder, es una chulada.